Bueno, en esta oportunidad tuvimos la ocasión de estar con el grupo Sensación de Belén de Umbría y cierra este capítulo musical la jovencita Isabel Acano con el tema Por Tu Culpa. Por Tu Culpa perdí mi lugar, con tu engaño se fue mi juventud, te he sido lejos, dejando aquí en mi alma, el vacío de una desilusión. Te he sido lejos, dejando aquí en mi alma, el vacío de una desilusión, esperado en fronte de un amor, amor primero, el día de entreguer, sin pensar que un día te alitaras de mi lado para nunca más volver. Sin pensar que un día te alejaras de mi lado para nunca más volver, pero algún día pagarás por tu pecado, de haber jugado con mi amor sincero y fiel. Y el recuerdo de un hijo abandonado será el castigo a tu ingrato proceder. Y el recuerdo de un hijo abandonado será el castigo a tu ingrato proceder. Amor primero, el día de entreguer, sin pensar que un día te alitaras de mi amor, amor primero, el día de entreguer, sin pensar que un día te alitaras de mi lado para nunca más volver. Sin pensar que un día te alitaras de mi lado para nunca más volver, sin pensar que un día te alitaras de mi lado para nunca más volver. Pero algún día te alitaras de mi lado para nunca más volver, sin pensar que un día te alitaras de mi lado para nunca más volver. Y el recuerdo de un hijo abandonado será el castigo a tu ingrato proceder.